¡Suscríbete! Ponte de perfil un momento. ¿Cuál? Este, el menos malo. Bueno, ¿no os parece que es incluso más guapo que su doble Ewan McGregor? Perjudicado, Ewan McGregor. Un momento, espera. Ponte de espaldas. Ahora, ahora, ¿no os parece que es incluso más guapo que Ewan McGregor, pero un poco gitanillo? El Hobbit. Sí, una persona ha dicho sí con mucha energía. Bueno, es Marcel, no cuenta. Está emocionada la pobre. Perfecto. Bueno. Bueno, aquí estamos. Vale. ¿Qué hay que hacer? No os sufráis, va a ser una cosa corta. Tres horas de concierto, ¿vale? Y gratis y comiéndolaos, qué bien. Yo si quieres te hago los coros. Venga, no. ¿Dudas de mi capacidad musical? No, no tengo ninguna duda. Tengo totalmente… La seguridad… La seguridad de que lo haces como el… Ojete. Exacto. Ya, ya, ya. Como la caca. Pues… Tú, sin más dilación, ¿qué vas a tocarles? No lo sé. En primer lugar, necesito el cable que está ahí metido. ¿Qué te parece? Yo voy a por el cable. Hazme de pipa, pipa. Perfecto, mira qué bien. Haz de eso que hacéis los músicos, que lo enseñáis a cámara, para que lo sé… Eh, señor técnico, que voy a enchufarlo, que si no hace un petardo muy fuerte y ya está. Muy bien. No lo ha hecho. La movida es que yo he venido y entonces estaba abajo, en el montacargas, en la entrada, en lo que viene a ser el recibidor de la isla Calice, y había mucha gente de vosotros, y me ha venido una chica y me dice, hostia, qué bien, vas a tocar en las fiestas de Poblesec. Y estaba muy contenta, muy motivada. Estoy súper contenta porque yo soy de Poblesec y vas a tocar en las fiestas. Y me dice, pero no podré ir. Y ha sido como… yo no he entendido mucho el concepto. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Y la motivación de dónde coño viene? Estoy haciendo lo posible para ir. Ah, muy bien, muy bien. Está haciendo lo posible para ir. Sí. Entonces yo pensaba, como no vas a venir, y estás muy contenta porque voy a tu barrio, pero tú no vienes… Voy a tocar todo el concierto. Y eso se le llama solidaridad, ¿eh? Estoy muy contenta porque todos mis vecinos, menos yo, podrán ir a verte, ¿no? Y entonces he pensado, ¿hay alguna canción especial que te apetezca que toque? Porque me has dicho que eres muy fan. O sea, ahora no me vengas… No sé… Ahora dirás la de Amaral. Una de estopa, ¿no? Es lo que quieres. Te da igual, todas te gustan, ¿no? Hostia, es ese recurso muy bueno para demostrar que eres mala fan. Porque si fuese buena fan, pedirías tu favorita. Que alguna favorita tendrás. No, ella está comiendo helado, muy contenta. Bueno, pues voy a tocar una coplilla, me toca una cancioncilla veraniega, alegre… ¿Cuál, cuál, cuál? Esta canción se titula Alma de Cartón. Venga. The soul of the cartón. The soul of the cartón. Banks. Venga. Ahí va. Fuerte aplauso para el niño de la hipoteca. ¡Ale! Bueno, ese aplauso ya me lo llevo a casa, ¿eh? Perfecto. Si lo hago mal, ya da igual. No me aplaudáis después, que ya me llevo este. ¿Qué quieres que le haga si la vida me ha hecho llagas en la lengua? ¿Cómo hago que comprendas que lo que en ti crece en mí siento que me engua? Más bien dicho, nunca ha sido nada para estar en mi cajón. No te dejes engañar por esta pluma que en verdad pincha aceitunas y algún que otro corazón. Si hay que acudir al matrimonio, yo me pido al demonio y sus patas de corcel. Que él me gana en colmillos y en rabo, pero en cuernos yo le gano y se los enseño a poner. Cada vez que parpadeo me enamoro y veo a una mujer de rojo. No ves que los andares más bonitos los agarro con los ojos. Y estoy con el beso endurecido, el alma de cartón y el corazón me lo han perdido. Me han endurecido el beso y el romance pierde peso y no le ciñen sus vestidos. Me han endurecido el beso y el romance pierde peso y no le ciñen sus vestidos. Ves, si pregúntale a las calles te dirán de mí un alarde por cada losa que pise. Y nunca hablarán de otras cosas que me han visto pisar. Cada esquina tiene una mentira ensayada que me en máscara. Tengo un pacto con esta ciudad. Si te soy sincero, soy un cobarde, un amante del desamor. Una bata sin fraile, un don nadie, una cerveza sin alcohol por fuera. Soy grande y de piel para adentro, un insignificante peligro en extinción. Ahora tampoco digas que en un soplo tú me olvidas porque sé que no lo harás. Ya que no hay mujer vivida que por poco conocida yo puedo olvidar. Y aquí estoy con el beso endurecido, el alma de cartón y el corazón me lo han perdido. Me han endurecido el beso y el romance pierde peso y no le ciñen sus vestidos. Me han endurecido el beso y el romance pierde peso y no le ciñen sus vestidos. Me han endurecido el beso y el romance pierde peso y no le ciñen sus vestidos. ¡Ole, niño! ¡Muy bien, niño! ¡Claro que tenías calor porque no llevabas esto! O sea, ya… porque humillarme más ya no había forma, ¿no? Tranquilo. ¿Quieres que te ponga el neopreno para…? Ostras, ¿esto me lo puedo llevar para acaso o qué? No, que es suyo. Es de la chica de Poplazec que no sabe… Hostia, es que para la almorrana me iría perfecto para sentarme en el sofá para poder ver Sálvame. Hostia, tienes una almorrana muy grande, ¿no? Sí, de este tamaño y como un puño. Hostia… Bueno, un puño. Señor puño. Espera, mira, vamos a hacer una cosa con la chica que es muy fan, que había ganado esto. Espera, micro. El Valentín se ha enamorado. Perdón, perdón. No, no, no. Te lo vamos a dar, pero para que te lo lleves tendrás que decir una de las canciones de Niño en la Hipoteca. Toma, marronazo, que se ha llevado. Una, una, una. A mí me gustó la que cantó el otro día en Etiquetage. ¡Oh, no se sabe el nombre! Pues si esa canción era de Camela. Tu versión me gustó un montón. ¿Mi versión de Camela? Sí, me gustó un montón. Pero no me la sé, o sea, es una cosa que preparé, pero no es una canción que no es mía. O sea, vaya mierda de fan… La versión es tuya. Es como decir… No, soy fan de… O sea, soy fan de Michael Jackson. Y vas a Michael Jackson y te toco una canción y te dices… Mira, una vez… Una de Prince. Una de Prince. Que yo he visto una vez que tocaste con ella. Bueno, yo… Espera un momento, ¿eh? De momento, entre la fan que no se sabe ninguna canción… Y el tío que hace versiones que no se sabe la letra de las versiones que hace… ¡Hostia! Un poco… Ostras, pero es que hay un problema que es en catalán y esto he visto lo visto que es para toda España. Y entonces la gente se enfada y pone en los comentarios catalanes, separatistas… A ver, a ver, ¿cuál la dices? La de copypaste. Un clásico, ¿no? Una facilidad. ¡Venga! Eh… Y… Y porque se la ha chivado, Marcelo. Sí, se la ha chivado porque… A esta chica, cuando la veas en el concierto y venga… ¡Ah, fírmame, fírmame! Fírmame… Y tú, sí, sí, soy Camela. Claro. Le firmas y pones… ¡Camela! No, le diría o las tetas o nada. ¡No! Ah, que te firme las tetas. Que ella me firme las tetas a mí. A ti, sí, sí. Hombre, a ver, tiene para hacer una buena dedicatoria, ¿eh? Eh, no son tetas, son pectorales y lo sé mover, mira, mira. ¡Oh! 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 Es verdad. No, ahora tenías que decir, esto es mi corazón que late si cierras con esta otra. Es que es mi corazón que late. Late tan fuerte que ya se va hacia la derecha. Que se va a la derecha. Ah, que tienes el corazón en el sobaco, tú, ¿eh? No, es que como estás a mi izquierda, el corazón se me ha puesto aquí. A ver, espera. Ven, ven, ven. Acércate… ¿Cómo te huele el corazón? Sigue, sigue, sigue con la humillación absoluta. Pero si es el tema… Mientras aquí me desorido por la frente. Eso quiere decir que tu corazón tiene substancia. Mi corazón. Mi corazón. Tu corazón no tiene… Va, ¿copypaste? Venga, va. ¡Ah! ¡Oh! No, espera. Antes ha puesto en duda mis capacidades musicales. Entonces te la voy a arrancar yo. El que… El que… O sea, ya no… No… Ven, 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 ven… No, gracias, no, gracias. No, gracias. Eh, pero dame… Dime tú cómo lo empiezo, porque siempre lo empiezo mal y te ríes de mí. Dices que canto peor que Serrat. Como una promesa eres tú, eres tú… Así como has hecho tú, eh. Va. Como una promesa eres tú, eres tú… ¡Ah! ¡Toma! A todos le dicen cantar, eh. Va, no, ahora te lo hago mejor. Como una promesa eres tú, eres tú… Y así hasta mañana, eh. Consol esta puta frase. Pero si… Si es la que me sé. Que también soy muy fan tuyo. Venga. Niño de la hipoteca. ¡Fuerte aplauso para Valentí San Juan intentando cantar! Mira, ya que… Ya que estoy… Y que estáis pasando calor… Y lo estáis pasando mal… Voy a tocar una canción que es mía y la empalmaré con esta. Y me quedo tan ancho. ¿Qué os parece? Y es probable que dure entre ocho, nueve, diez minutos. ¿Os va bien? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Bueno, pues intentaré que sean seis. ¡Chiquirov, chiquirov, esca esca! ¡Viva la gente y viva la felicidad! Mis manos echan de menos tus manos. Mis manos echan de menos tu piel. Mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello. Y mi dolor echa de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos el café y la sartén, el perfume y las sales de baño. Mi espejo no te veía añora de luna al cielo, centímetros de ti que se quitaban los paños. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber que es el siguiente cuando no estás. No es que llores, es sudor que me entran los ojos, ¿eh? Mis dedos echan de menos tu ombligo. Mis dientes echan de menos aquellas orejas que nunca llevaban pendientes. Pues basta ya, tanto recordar acabará conmigo. Quizá sea verdad que la utilidad del pasado está en quedarse atrás. La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordel. He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo que sepas que están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada que te vaya bien. Mis manos echan de menos tus manos. Mis manos echan de menos tu piel. Mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello. Y mis cojones están hinchados por culpa de Valentín. Hoy te echan de menos la perrita y a veces la lámpara menos tu sombra. La alfombrilla del PC te añora, pero no sé si tanto como extraña tu espalda la alfombra. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber que se siente cuando no estás. La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordel. He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo que sepas que Están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada que te vaya bien. Ya no te debo nada que te vaya bien. Ya no te debo nada que te vaya bien. Bien, 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 bien. Y esto decía así. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. No habéis visto qué diferencia, ¿no? Valentín, el tío. ¿Nombre? Un momento, ¿eh? No, parecías una celga cantando. Espera, que te lo arranco otra vez. Si una celga cantara, cantaría así. Como una promesa eres tú. Por favor, que alguien le meta un helado en la boca ya. Soy Joselito. Me voy al final ya directamente, no, no. ¿Eres tú? Como una promesa de verano. Ahí va. ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es labio de fresa, sabor de amor. Pulpa de bella y bestia son. Por más que nos pille el estúpido de tu marido. Seré tu amante bandido. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene. Si pudieras ser tu héroe. Giro libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Y siempre quise ir a él al partir. Un beso y una flor y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Qué lástima, pero adiós. Nada de esto fue un error. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. No me faltes, no. Yo tengo derecho. Bueno. Esto es infinito. O sea, puede durar hasta mañana y hasta que ya tengamos una insolación todos. O sea que... ¡Vamos a insolarnos! ¡Vamos a insolarnos! ¡Viva! ¡Vamos a morir! ¡Viva! 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 ¡Suicidio colectivo! ¡Viva! ¡Gracias Sol que nos das la vida y nos la quitas luego! ¡Muchas gracias! La primera vez... No. A ver, a ver, a ver. Hostia, es que me caen lágrimas, eh. Lágrimas de sudor. Lágrimas de plastic wapul. Hostia, también podría entrar, eh. Sabina, igual no suena. Igual es ya de cuando vuestros padres, ¿no? De cuando... Es hace años ya. De cuando el mar muerto estaba enfermo por ahí. Esa época. A ver... Las de dibujos que molan. La vida es así, la vida es así, llena de encantos y de emoción. Una flor que se abre en el centro de tú. Gazpacho y mochilo, siempre van con pincho. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro. Cuatro, tipo loco, los cuatro, los diminutos. Nadie sabe dónde están. Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros. Calimero, Calimero. Ven a nuestra aldea a jugar con nosotros. Mofli tiene sueño. Mofli... Está bien. El último koala, eh. Qué pena daban esos dibujos. Borra de traxeta, son koala. Borra de traxeta, Doraemon. De un mes, dos, de un mes, dos. Hostia. Ya veo de qué quinta sois, eh. Bueno, bueno. También sirve en inglés, eh. O sea... No woman no cry. Así hasta el final. No woman no cry. Without, without you. Without, without you. I can't live. Without, without you. Can't live. Can't live. You can't live my poker face. Come on, Barbie. Let's go party. Me chico. Gracias. Mosa, mosa, Miguel Bosé me mata. Ay, si chupego, ay, ay, si chupego. You're beautiful. You're beautiful. Muy arriba. You're beautiful. It's true. Me falta huevo. No sé qué pasó. Es por culpa de Valentí. Todo es culpa de Valentí. Siempre, forever. A ver, me sabía más. Alguna moderna tiene que haber. Alguna de Justin Bieber tiene que entrar. No. Uh, baby, baby. Hostia, si está aquí fan de Camela. Sueño contigo. Cuando zarpa el amor. No me las sé de Camela. No me las sé ni cuando las versiono yo. A ver, algo más tiene que haber ahí. Como muy gracioso. Let it be, let it be. Letra B, letra B. Suenas como la V, letra B. I just can't wait for you. Wait for you. I went down. I'm yours. Take on me. Take on me. Take me on. I'll be gone. I'll be gone. La luna en una taza de café. Rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer. Aunque con anillos de cordel. He decidido arrancarme la piel. Te la mando por correo que sepas que. Están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada. Y que te folle. Y que te vaya. Bien. Andes. Muchas gracias. Niño madafaka. Muy bien, hombre. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo con la guitarra de por medio. Qué ma. Hostia, que estás duro. Haz la guitarra. Que me ha llamado tu dietista para darme las gracias Que ha dicho esto, ha ido mejor que la sesión De toda la semana de régimen Ay, dame dos besos Ay, muay, muay Como te quiero, niño Bueno, pero aquí no cuenta Vale No, yo ya está, yo ya al filtro Ya está, ya está ¿Dos más? No, después de ponerme el flotador en la cabeza Al acabar, muy bien, lo has hecho muy bien Flotador en la cabeza Pero era por si querías ¡Suscríbete al canal!